¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más, claro que sí. En esta oportunidad vamos a hablar pues de lo que ustedes están viendo aquí, a mi lado será, qué sé yo, ¿izquierdo? ¿En el lado izquierdo de su pantalla? Sí. Tenemos a un equipo lleno de jugadores con contrato nominativo. ¿Qué son estos contratos nominativos? Los contratos nominativos, a diferencia de los contratos aventurados, los cuales, los aventurados, son pues aquellos que te dan gratuitamente a Konami por jugar un desafío. Por ejemplo, el desafío del Bayern Múnich tenía un contrato aventurado para sacar un jugador del Bayern Múnich como tal. También, asimismo, fue el contrato aventurado de la S Roma. O sea, son contratos directamente para sacar jugadores de un determinado equipo, ¿ok? A diferencia de ese contrato aventurado, el contrato designado o contrato nominativo conocido por allá en el viejo continente, tenemos que son estos jugadores acá, ¿no? Son variados, son el Player of the Week, Player of the Month también, puedes ver por acá, ¿no? Entonces, hay diferencia, ¿no? Aquí tenemos este motivo, el contrato aventurado, que es con el Bayern Múnich, tenemos los contratos designados o nominativos. Estos de acá prácticamente son gratuitos, ¿ok? Hay polémica, sí, pues porque puedes conseguir contratos nominativos pagando, ¿ok? ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Metemos la intro y arrancamos con el video. ¡Vamos allá! Bien, chicos, como te decía, tenemos estos contratos nominativos. Aquí puedes ver que tenemos estos jugadores que son, pues, de la selección nacional, de diferentes selecciones nacionales. Tenemos de España, de Portugal, de Inglaterra, de Suiza, de Serbia, de Túnez, de Holanda, de Croacia, de Escocia, de Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, estos contratos nominativos, como puedes ver aquí, tengo contratos designados. Yo, en esta oportunidad, tengo, mira, ya tengo cero contratos nominativos de 5 estrellas, dos de 4 estrellas, siete de 3 estrellas y siete de 2 estrellas, ¿ok? Estos jugadores, en teoría, los que son Player of the Week y los que son Player of the Month, no se les puede subir el nivel. A diferencia de estos contratos nominativos que son de acá, la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, tienen otro nombre, por supuesto, pues, por temas de licencias, puedes levelearlos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si nos ponemos en plan de hacer un equipo nuevo, ¿no? Tenemos este Squad Builder de puros nominativos, puedes ver aquí, pues, que tengo a Pulisic por el extremo izquierdo, a Lewandowski, a Bowen por el extremo derecho, a Lucas Paqueta, a Risse, a Modric, a Creswell, a Elbedi, Milenkovic, Lloy Cancelo y Kim Jong-un. Además, de todos estos que te he nombrado, tengo a Carlos Vela, que es Player of the Month, y también tengo a el señor Maeda, que también es Player of the Month del Celtic, y también tengo el señor Alessandre Pato, que también fue Player of the Month. Ok, si te fijas, Alessandre Pato es un contrato nominativo de dos estrellas y es un jugadorazo desde mi punto de vista. Maeda es de dos estrellas, pero no es tanto así. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estos jugadores que ves aquí son contratos nominativos gratuitos, ¿ok? ¿Por qué digo mayoría? Pues porque para acceder, por ejemplo, a contratos nominativos de cinco estrellas, habrá que pagar algún objetivo premio o quizás dos. Konami te regala un contrato nominativo de cinco estrellas. Ese de ahí es gratuito. Si no sabes cómo conseguirlos, te dejo aquí, pues, en esta tarjetita, o acá creo que es, te dejo en esta tarjetita, cómo conseguir esos contratos nominativos de cinco y cuatro estrellas. Ok, si te fijas, en mi team, en mi Squad Builder de puros nominativos, ¿a quién tengo? Tengo a Lewandowski de cinco estrellas, puedes verlo, pues, en la parte inferior derecha. Tengo también a Modric de cinco estrellas. Tengo a Reis, o Rize, no sé cómo se pronuncia, disculpenme, de cinco estrellas. Y ojito que este de aquí es de la UEFA Europa League, ¿no? Y también ha llevado Cancelo, ¿ok? A estos jugadores se les puede subir el nivel, como te dije hace un momento. Y, pues, oye, son impresionantes. De hecho, a Lewandowski le subí el nivel, ¿ok? Puedes ver en detalle al jugador. Lo tengo al máximo, ¿ok? Lo tengo al máximo. Y también a Lucas Paquetá, ¿ok? Pues, a lo que sería su estilo de juego para que sea más acorde al director técnico. Y, de momento, pues, les estoy formeando experiencia a todos los demás jugadores que se pueden levelear. En fin, este Squad Builder tiene muchísimo dar de sí. Es impresionante. Es muy, muy bueno este Squad Builder. A mí me gusta, pues, tenerlo ahí a Lewandowski de delantero centro neto. Tenemos por el extremo izquierdo a Pulisic, que es muy buen jugador también. Mirad nada más ese hexágono de habilidades. Tenemos a Lewandowski, ¿ok? Es impresionante. Tú tiras desde afuera y es prácticamente gol. Tenemos a Bowen. Descubrí a este jugador, pues, porque, oye, lo pude obtener en un objeto premium, ¿no? Bueno, ya te voy a hablar de esto. Pulisic lo conseguí en el objetivo premium value. Tú pagas por ese objetivo premium value, que vale 500 y Football Coins, y, pues, te dan a Pulisic, además de muchos EPs, muchos objetos de entrenamiento. También te devuelven un par de centenares de Football Coins. y también puedes conseguir aquí al extremo derecho Bowen en el objetivo premium special, ¿no? También ahí lo conseguí. Pagas ahí, en cambio, 1000 y Football Coins. Ok. Entre estos dos, pagas 1500 y Football Coins. Y además, pues, ellos te retornan, entre estos dos objetivos premium, te retornan 500 y Football Coins. Es decir, que por la compra de los dos prácticamente te sale gratis Pulisic. Ok. Impresionante. Impresionante. O sea, por eso digo yo que estos objetivos premium, tanto el value como el special, valen la pena. La gente, pues, me está ahí diciendo cosas en redes sociales, pero es que no. Objetivamente valen la pena. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese objetivo value y special, entre esos dos, obtienes tres contratos nominativos de cinco estrellas. Ok. Por los cuales, conseguí a estos jugadores. ¿No? A Lewandowski, a Modric y a Joao Cancelo. Ok. A Rizel lo saqué, pues, gratuitamente. Con el contrato nominativo de cinco estrellas queda con a mí gratuitamente. Ok. como puedes ver, sigo con mi equipo. Tengo a Lucas Paquetá como media punta. Impresionante. Es que es impresionante. También ahí destaca a Rizel, o Rizel, no sé cómo se pronuncie. Una máquina en el mediocampo defensivo. Una máquina completamente. Yo estoy encantadísimo con este jugador. También tenemos a Lucas Modric en el mediocampo para ahí, pues, hacer, crear juego, dar pases, tratar, pues, de mandar pases filtrados, etcétera, etcétera. En la defensa tenemos a Treswell, que lo saqué, pues, con contrato nominativo de tres estrellas. Fíjate que ese contrato nominativo de tres estrellas también me lo dan jugando al juego, Konami te regala, o también te da, pues, el objetivo tanto value como special. Te dan muchos contratos nominativos de tres y dos estrellas. Ojito, que es importante eso. Tengo al Bedi de Suiza, que también lo hace muy bien. A Milenkovic de Serbia, que también lo hace súper bien en la defensa central. Mira nada más ese hexágono de habilidades y también mira este Milenkovic, ¿no? Por supuesto que si se enfrentan ante un Romario o ante un Mbappé no van a destacar tanto, ¿no? O sea, les van a ganar en corrida, les van a ganar en fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengo este arquerito que es muy top, es muy top este arquerito. Yo lo recomiendo 100% para que lo tengas en la banca en caso de que te salga con flechita baja tu arquero titular o en caso de que le saquen alguna roja. Puede ser posible. Pero esto no acaba aquí. Tenemos en tácticas, cambiamos el director técnico, acabo de contratar al director técnico Club Liverpool y mira lo que pasa, el cambio es notable, ¿ok? Le Wandowski llega pues a una media 98, Lucas Paqueta a 92, o sea, se hacen más compatibles estos jugadores, los defensa centrales llegan hasta 91, ¿ok? Recordemos pues que con Ruiz Henrique estos jugadores llegaban por ejemplo los defensa centrales a 90, Lucas Modric a 90, Ruiz a 90 y los demás también tienen un puntito menos o dos puntitos menos, ¿ok? Entonces, este es el equipo de nominativos que yo voy a estar usando. La verdad es que si por aquí alcanzo a dejarte unos golcitos vas a ver que, oye, destacan, destacan. Hice un gol con Lucas Paqueta de cabeza, impresionante. No sé si lo tengo por ahí guardado, te lo voy a dejar al final para que tú veas. Y una vez pues ya habiéndote dicho todo esto, quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Te gusta esta plantilla, este Squad Builder de puros nominativos? Prácticamente diría yo el 80% o el 75% son gratuitos y el resto pues lo conseguí diría yo el 80%, 85%. Entonces, tres jugadores son pues de 4 tonelantes de 5 estrellas pagando pues por el objetivo Value Pre y Special y los demás son gratis. Los demás son prácticamente gratis. En fin, te dejo con los goles que he logrado hacer con este equipo y nos vemos en un futuro video. Adiós. Dale like, dale like, dale like. Activa la campanita. Suscríbete. Déjame hacer con un like si te ha gustado este video muchísimo, ¿ok? Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!